Muy buenos días, bienvenido aquí ya a nuestro último segmento del día de hoy. Pero señoras, no se me pongan tristes que siempre vamos a estar aquí para ayudarlos a ustedes. Y el día de hoy, pues aquella persona que está apenas ingresando, estamos conversando acerca de lo que es el cambio interno y cómo nosotros los seres humanos buscamos excusas y buscamos querer cambiarnos a nivel externo y creemos que con un cambio de figura, con un cambio de color de cabello, con un cambio drástico de corte y pintado de cabello, vamos a cambiar esto en el caso de las mujeres y también aplica para los hombres. Hay muchos hombres que dicen, decido cambiar y resulta que se meten en esas barberías y dan un cambio abrupto a veces y da choque. Sin embargo, bueno, los hombres tienen una ventaja mucho más grande que nosotras las mujeres que ellos pues la mayoría, en su mayoría, utilizan sus cabellos cortos. Nosotros por lo general, por lo vanidosas que somos, nosotros las mujeres somos, tenemos tendencia a ser un poco más vanidosas, pues nos vamos más a todo lo que es eso, la vanidad. Sin embargo, a veces por seguir esa vanidad y no es que excluya a los hombres, porque hay hombres que sí les gusta la vanidad y no los hace ni mal ni bien, al contrario, somos seres humanos y el ser humano de naturaleza es vanidoso. Por lo tanto, queremos hacer cambios y los cambios a veces cambiamos un carro, cambiamos de casa, cambiamos apartamento, nos cambiamos de área y vamos en esos cambios y creemos que haciendo ese tipo de cambio nuestra vida va a cambiar, porque es que si yo me mudo de esta área para la otra área, mi vida va a cambiar totalmente y resulta y acontece que no cambia. ¿Y qué pasa? Cambio de vecino, cambio de estilo de vida y mi vida no cambia. ¿Y qué pasará? Se han detenido a pensar qué pasará. Pues sencillamente que el cambio no es externo, sino que ahí es donde tenemos que detenernos y decir el cambio es de adentro. Aceptar, aceptar y reconocer que sí todos los seres humanos tenemos algo que cambiar a nivel interno. Nadie es perfecto, nadie es imperfecto, simplemente como yo a veces siempre les digo, somos perfectamente imperfectos y somos seres únicos e irrepetibles. Por lo tanto, siempre hay cositas que debemos mejorar. Siempre estamos en constante evolución y pues estamos en constante mejoría porque somos seres humanos, señores, y todos los días, así como el mundo va evolucionando, nosotros también vamos evolucionando. Así que los tips que les tengo el día de hoy para que podamos reconocer qué debo cambiar a nivel interno. Primero, cuando yo estoy en una situación en mi vida que ya el proceso es repetitivo y ya he cambiado de color de cabello, ya me he mudado, ya he salido de esa área, pero la situación que quiero que cambie. ¿No ha cambiado? ¿Saben quién tiene que cambiar? Yo, no el entorno. ¿Cómo cambio? Reconociendo de que debo cambiar y mejorar esa parte. Jessy, ¿pero cómo lo hago? El simple hecho de reconocer y aceptar de que sí necesito o quiero un cambio va a marcar la diferencia. Porque cuando yo le digo a mi inconsciente, acepto, reconozco, ya allí el cerebro hace cortocircuito, así como literal, como cuando ustedes agarran un cablecito y empiezan a jugar con otro cablecito y hace como chispitas, así hacen nuestras neuronas a nivel interno y hacen cortocircuito, que es una señal que nos está enviando de que algo está pasando. Y no es para mal, al contrario, es para ayudarnos a seguir mejorando, porque queremos mejorar nuestra vida y para eso estamos aquí, para seguir mejorando. ¿Y cómo se mejora? Con nuestra vida. Porque el cambio cuando mejoramos nuestra vida a nivel interno, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física, todo lo demás viene por añadidura. Y viene, señores. Sin embargo, hay procesos. Hace rato una persona me estaba escribiendo, porque a veces nos las tiramos de ambulancia o que queremos ayudar a todo el mundo, y yo sencillamente a veces les digo, yo los puedo ayudar, pero sí piden mi ayuda. Si no piden mi ayuda, yo no los puedo ayudar, porque no me puedo meter. A nadie le gusta que se metan en la vida de uno. Por lo tanto, si yo veo que el otro, es que el otro tiene que... Yo no me puedo meter tampoco, ni puedo ser impertinente. No sé si conocen esa palabra. Impertinente es aquella persona que está siempre pendiente de todo lo demás que hace la otra persona, pero no está pendiente de su vida. Allí yo no puedo meterme, yo no puedo. Yo tengo que respetar los espacios de las otras personas y respetar mi espacio. Porque así como a mí me gusta que me respeten, señores, uno también tiene que respetar. Por lo tanto, yo debo comenzar en mí. Todos los trabajos siempre son conmigo, conmigo mismo. ¿Por qué conmigo mismo? Porque yo soy la persona que debe evolucionar. Cuando yo evoluciono, cuando yo cambio, todo mejora a nivel exterior. Todo. Eso es como cuando los carros tienen un problema mecánico interno, el carro se arregla y ya todo lo demás es añadidora. Se le pone pintura por fuera, pero si un carro no funciona bien. A nivel interno, a nivel de sistema, nada funciona. Y puede estar muy bonito por fuera, pero por dentro no sirve. ¿Y qué hacen con ese tipo de carros? Pum, los desechan. Obviamente con las personas es diferente porque a nosotros no nos desechan. Sin embargo, sentimos rechazo de otras personas. Y yo no quiero sentir ese rechazo. Cuando yo empiezo a sentir rechazo del otro, alerta, algo está pasando. Y allí debo reconocer que algo debo cambiar, no el otro. Porque el problema soy yo. Pero acuérdense que siempre les he dicho que el del problema soy yo. Por lo tanto, soy yo el que debo cambiar. Y yo soy el que debo tomar las decisiones. Así que mi gente hermosa, maravillosa y preciosa que me acompaña, todas las veces que estamos aquí en este espacio, les digo, acepten. Nada está mal. Todo está bien. Es sencillamente dar ese pequeño paso de decir, quiero cambiar para mejor. Ya con ese paso, ustedes tienen un camino recorrido y mucha ganancia. Lo que queremos es seguir creciendo. Muchos queremos seguir creciendo a nivel profesional. Y si yo reconozco que puedo cambiar algo a nivel personal, todo lo demás a nivel profesional, créanme. Que les va a mejorar. Aquí estamos. Bienvenidos sean todos en este espacio. Saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Tu18Jax en Facebook, en nuestra página web, www.tu18jax.com. Allí nos pueden contactar. Si quieren un contacto directo, directo con Jessy Cabrales, en Facebook me consiguen como Jessy Cabrales, con Y-E-S-I, Jessy Cabrales. Y en Instagram, valorartearvaluer. Si quieren un contacto mucho, mucho más directo, que he recibido muchas llamadas de personas, he recibido mensajitos, el contacto telefónico es 904-554-2699. Allí, con confianza. Pueden llamar, que allí van a ser atendidos para un contacto mucho más directo. Bienvenidos sean todos nuevamente. Gracias, gracias, gracias a todos por seguir allí pegaditos conmigo. Y nos vemos en la próxima. De aquí, de Mejora tu Vida, con Jessy Cabrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!